Ya desde hoy quiero beber, ya desde hoy no quiero verte Porque mi amor, has traicionado Y te largaste con el primero, bendita mi suerte Y me trataste como cualquiera Sin pensar en lo que yo sentía por dentro Volviste hoy, lo siento, ya no hay nada ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué haces aquí? No seas descarada Y aunque me duela, te olvidaré, no volverás Porque tu amor, se volvió mi perdición Mis ojos tenían luz en ti, no más Perdí mi tiempo en alguien sin corazón De mí te vas El corazón lo tengo muy herido Las ilusiones desvanecidas, me duele el alma Y yo de inocente en ti confiaba Y tú conmigo de frente jugabas Te deseo suerte mi amor, ahora soy libre Ojalá que otro pueda quererte como te quise Y aunque me duela, te olvidaré, no volverás Porque tu amor, se volvió mi perdición Mis ojos tenían luz en ti, no más Perdí mi tiempo en alguien sin corazón De mí te vas De mí te vas Y aunque me duela, te olvidaré, no volverás Porque tu amor, se volvió mi perdición Mis ojos tenían luz en ti, no más Perdí mi tiempo en alguien sin corazón De mí te vas De mí te vas